Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video y espero que todos se encuentren super bien. Este es el primer video respondiendo a comentarios. Antemano les agradezco a todos estos comentarios por su apoyo y a que de igual manera me... me... o sea, me pone feliz que se suscriban y espero que los siguientes videos sean de su agrado. Bueno, el propósito de este canal es contarles mi experiencia propia, ya que no todos tenemos la misma experiencia con los animalitos. Ahora sí, mi primera experiencia que yo tuve con mi ave, la que mostré en el video pasado, fue que... les voy a contar solamente una para que no se haga tan largo el video. La primera experiencia que no olvido y hasta la fecha, ni uno de mis familiares, es que yo al principio no me acercaba a Lucho para nada, o sea, literalmente me daba miedo. Yo más tenía conocimiento con que era un ave rapaz, pero yo no me acercaba porque decía, ay no, pues no me vaya a quitar un dedo, o sea, yo sí le tenía miedo, la verdad. Pero ya con el paso del tiempo me fui acostumbrando a él y él a nosotros, de hecho, él ya se está acostumbrando a convivir con los animalitos que tenemos aquí en casa, con mis perros, ahora sí hasta con los más pequeñitos, incluyendo a unas tortugas que yo tengo, entonces sí se va acostumbrando, igual que nosotros a ellos. Bueno, este comentario va para Charly Hernández, que me tocó varios puntos, que en ellos viene lo de las piguelas correctas, para mí, a ver, Lucho tenía sus piguelas correctas, de hecho las tenía muy buenas, pero veíamos que no la agradaban porque las empezaba como que a jalar, o sea, ahora sí, no todos tienen la misma experiencia, Lucho ni siquiera volaba, se estresaba, entonces optamos por probar otra opción, que la opción fue conseguir, ahora sí, el listón que tú ves, realmente se siente muy cómodo, vuela, literal no lo tenemos de amarrado porque tiene su espacio y él puede volar libremente, entonces tiene varios lugares que cuando tiene ganas, se pone hasta la parte de arriba y cuando empieza a llover, él se pone en la parte de hasta abajo y en la parte de en medio es para que se sienta fresco. El otro punto que tú me comentas fueron de las perchas, Lucho tiene cuatro tipos de perchas, la primera percha es con alfombilla, la otra es con el pasto sintético y una es de madera y la que ves es la metálica, fuimos comprando distintas para ver cómo reaccionaba a todo este tipo de perchas, entonces vimos que la percha de metal que se vende en el video se siente muy cómodo ya que vivimos en un lugar con mucho calor y la verdad como que no le gustan, no se siente a gusto, entonces optamos, igual manera el veterinario también optó que sería mejor con la percha de metal, igual manera el veterinario y como nosotros nos fijamos diariamente si no tiene clavos en la parte de abajo de sus patitas, entonces sí tenemos mucho cuidado en ese punto para que no llegue a una operación extrema y el otro que tú me comentas es lo de la bitácora de pesos y de alimentos, esto ya lo tenemos controlado, de hecho yo tengo un cuaderno con la tabla de la porción de la comida que le debo dar, lo peso diariamente ya que sé que tiene que tener un peso realmente balanceado y de igual manera se lo damos al veterinario para que él lo cheque. Bueno, pues ahora sí, ya fue el fin de este video y les agradezco a todos si ven esto, entonces muy pronto voy a seguir subiendo videos sobre este tipo de temas, entonces gracias y hasta luego y recuerda que si te ha gustado este video te suscribas y darle like a este video, activar la campanita de comentarios y antemano, muchas gracias y linda tarde.